Me abrigas y el tiempo a amar, todo es perfecto si estás. A mi lado creando una nueva ciudad, siento que bailo por primera vez. Eres el arte que dulce a la piel, de mi mente, de la jera que hacía tu ser. Siento que bailo por primera vez. No quiero inventarlo, solo quiero tu canción. Oh, 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 oh. Siento que bailo por primera vez. Eres el arte que dulce a la piel, de mi mente, de la jera que hacía tu ser. Eres el arte que dulce a la piel, de mi mente, de la jera que hacía tu ser. Siento que bailo por primera vez. Junto a ti.